¡Hola mis chocolates hermosos! Espero que se encuentren muy muy bien y para aquellas personas que no me conocen y no han visto mis vídeos, pues déjenme decirles que yo soy Marimar y nuevamente bienvenidos a mi canal. Señores, como ustedes pueden observar en el título del vídeo, el vídeo del día de hoy es muy importante y muy informativo para aquellas personas que están haciendo sus trámites de visas temporales y permanentes acá en Ecuador, ¿ok? Y pues antes de continuar con este vídeo no dejes de suscribirte en este maravilloso canal ya que te va a servir muchísimo de los vídeos que yo estoy colocando, pues tengo vídeos informativos, vídeos turísticos, vídeos de entretenimiento que estoy segura que te va a encantar. Lo único que tienes que hacer es darle clic abajo donde dice suscribirse y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que YouTube te indique cuándo esta negra sube un vídeo. Así que sin más habladera, vamos a comenzar. Ok chicos, ustedes saben que acá en Ecuador el estado de sección culmina el 12 de septiembre del presente año. ¿Qué pasa con esto? Que para aquellas personas que se les venció su visa, tanto temporal o permanente, bueno temporal porque permanente obviamente no, pero su visa temporal pues en lo que es el tiempo de la pandemia, pues tienen chance, ¿por qué? Déjenme explicarles rapidito antes que continúe así. El 12 de septiembre culmina el estado de sección. A partir de ese día pues comienzan 30 días calendarios para que estas personas que quedaron irregulares en el tiempo de la pandemia tengan chance de solicitar su visa tanto temporal como permanente, ¿ok? Es decir, para regularizarse. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que tienen que tomar en cuenta que estos 30 días calendarios ya como que lo están poniendo en las noticias y tienen que hacer su proceso de solicitud lo más pronto posible, ya que ustedes saben que estos procesos son muy largos en cuanto a lo que, o sea, no es que son muy largos porque realmente lo que es la parte de los antecedentes penales y todas esas cositas son como que trámites cortos, pero pues que durar que si 10 días hables para que te entreguen y así sucesivamente con cada requisito. Entonces tienen que tomar en cuenta que tienen que hacer las cosas con anticipación por si algo les falla, pues tener el tiempo para poder corregir estas cositas que pues les pueda salir mal. Bueno chicos, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Es un video corto, pero muy informativo y muy importante para aquellas personitas que no saben y no están todavía como que no saben esta información. Se sabe que hay muchísimas personas que tienen esta información, pero hay otras que no, señores. Así que no seamos egoístas y brindemos esta información a aquellas personas que lo necesitan. Es un video corto, pero muy chévere y aparte que les quiero decir que aquellas personas que están todavía en el proceso de las visas y no saben cuáles son los requisitos para las visas temporales, pues yo les hice un video que es de mucha ayuda para ustedes y está abajo. Lo voy a dejar en la cajita de información para aquellas personitas que quieran verlo. De verdad espero que les haya gustado muchísimo, que la información haya sido muy valiosa. Muchísimas gracias por mirar. No dejes de suscribirte en este canal. Acuérdate que lo único que tienes que hacer es darle clic abajo donde dice suscribirse y pues si te gustó este video no olvides darle like. Muchísimas gracias por mirar y les envío un enorme beso.